Padre del Cielo y la Tierra Te exaltamos porque tú eres el Adón Olán Que nos da la vida El aliento para vivir cada día, cada tarde, cada noche Eres el Rey de nuestros corazones Por eso cada día te presentamos nuestra vida Y te pedimos perdón por nuestras faltas Te pedimos que tome el control total En el nombre de Yeshua de nuestra vida Y que nos dé Jotmá, Diná, Vashanín Y que tengas Rajamín de nosotros Y que ninguna falsa enseñanza invada nuestro corazón Te pedimos que nos dé Emuná Y que pueda fortalecer nuestro corazón para seguir adelante En tu nombre, Abinu Malkeinu Te pedimos, Padre Eterno Que nos llenes de tu rúa cada día Y que haya un derramamiento De tu cabot sobre nosotros Sobre nuestra vida Para ser guiado en todo tiempo Y no ser engañado por nada Te pedimos, Padre Eterno Por la Ejad de esta Abodá Te pedimos, Padre, que tú neutralices todo espíritu Que se levanta en contra de tu autoridad Que todo espíritu de Amalet Contrario a tus propósitos Sea cancelado en el nombre de Yeshua Y que toda persona, Padre Eterno Compactado a esta Abodá Se mantenga en Kedushá y en Ejá A través de tu Torá Para que podamos ser bendecidos Te pedimos, Padre, que tú neutralices todo espíritu de la Shonjara Chisme, murmuración, desamor, desunión Y cerramos toda boca que se levante Con resillas, envidias En todos los lugares en donde nos encontramos Todos, Padre Eterno Sobre nuestros delegados y delegadas Colaboradores y colaboradoras en todas partes Cerramos toda puerta espiritual A todo espíritu maligno enviado A obstruir los planes tuyos con nosotros Te pedimos que traiga crecimiento A todo nuestro ser Rua, Neshama y Nefesh Y que toda la Mishpajá Se mantenga en un Ejá En sus corazones Y que nada destruya Nuestras familias Las familias que con mucho amor Quieren servirte Te pedimos, Padre Eterno Que cada Mishpajá se mantenga en Ejá Bajo el Talit De Teilín 91 Padre Eterno Ya que por medio de Abraham Bereshit 12.3 dice Que seremos bendecido Por causa De nuestro patriarca Abraham Te pedimos, Padre Eterno Por los niños Y los jóvenes Que cada uno sea transformado En su ser Y que sean Quedoshines en sus corazones Y que continúen firmes Escribe tu Torá en sus corazones Como tú Ha establecido Y que tú lo guardes Del maligno Padre Eterno Te presentamos Esta abodá en todas partes Que tú consagre Cada intercesor Cada intercesora Cada persona Que se levanta Cada mañana Hacerte filot Te pedimos, Padre Eterno Que tú puedas, Padre Levantar una nueva generación De servidores Que se dediquen a ti Que se comprometan contigo Y que puedan ser bendecidos Conforme a como Dedican su vida A guardar Tus mandamientos Cada intercesor Padre Eterno Que se levanta Cada mañana A ponerse en la brecha Te pedimos que tú Lo recompenses De manera especial Te pedimos, Padre Por nuestra vida Y por todos aquellos Que están a nuestro lado Que su ajabá Y su fidelidad Hacia ti primeramente Y luego Hacia nosotros Sea recompensado Con creces Con bendiciones De lo alto En todas las áreas De su vida Y que tú Padre Eterno Nos dé Una generación De personas Fieles Que puedan Padre Eterno Reguardar la espalda Del uno Y del otro Y que todo plan Estratégico Del enemigo En donde quiera Que vayan Sea neutralizado Que cada Persona Que pertenece A esta abodada En todas partes Lo que están Y lo que no están Y lo que vendrán Se mantengan En Ejad Y que tú Lo cubras Con tu talit Y que sean Bendecidos En todo su ser Y que sus familias Sean Guardadas Padre Eterno Y que tú Añadas cada día Lo que han de ser Salvo Que toda persona Que pertenece A esta abodada Tú lo traiga Desde donde se encuentren Guiado por tu rúa Oramos por la expansión Territorial De esta abodada Para seguir Alcanzando A todas las personas Que hace falta Alcanzar Padre Eterno En todas las partes Del mundo Y en donde quiera Que se encuentren Abinu Malkeinu Te lo pedimos Padre Eterno En este día Especial Abba Kadosh Toma control Y dominio De cada cosa Mira nuestras Afectividades Que están Próximas A celebrarse Te pedimos Que nos ayude A poder celebrar Nuestras festividades Padre Eterno En Shalom Y en Ahabá Así como tú Lo has Determinado Abba Kadosh Abba Padre Eterno Abba Kadosh Gracias por ver el video.